De verdad que le doy muchísimas gracias al Señor por permitirnos tener nuevamente en este programa a la hermana Gloria Cecilia Narváez y continuar con ella la entrevista que iniciamos la semana anterior donde nos contó así muy por encima algo de lo que ella pasó, sufrió, todo lo que Dios permitió en su vida. Durante el tiempo en que estuvo secuestrada por un grupo terrorista musulmán, cuatro años y ocho meses, hermana usted se ha puesto a pensar por qué el Señor permitió que usted pasara por esta prueba tan difícil, cuál sería el propósito de él con esto. Bueno, de todas maneras yo pienso que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y pues nosotros ya estábamos viviendo un tiempo difícil con los grupos que inclusive intentaron tomarse Bamako. Bamako, la capital de Maní. La capital, pero en medio de todo pues nosotros como ya estábamos preparadas, sabiendo que ya se habían entrado a una parroquia antes de nosotros y el Señor como que bueno permitió esto tal vez para que nosotros pues yo digo para que refuerce como esa fe tan grande en él, esa experiencia de Dios, esa experiencia de Dios, ese silencio pues que pueda valorar toda la riqueza espiritual que nosotros tenemos pues con la Eucaristía, porque para mí fue el ayuno eucarístico, me costó muchas lágrimas, ¿no? Pues el comulgar espiritualmente, el poder unirme a la Iglesia universal, ¿no? Fue algo muy duro también, la comunicación, ¿no? Pues nosotros en fraternidad o poder compartir con varias personas en nuestras misiones, ¿no? Nuestra presencia misionera, algo muy duro porque pues uno tiene que hacer silencio, ¿no? No tiene con quién compartir, guardar silencio, aguantarse las lágrimas, ¿no? Aguantarse las tristezas, todo lo que uno está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces el Señor me fortaleció y yo le doy gracias, ¿no? Como decía San Francisco de Asís, si pues vívelo como se te presenta en el momento y no quieras cambiarlo como tú quieres, ¿no? Entonces yo lo viví como Dios me presentó en este sufrimiento, lo viví como Él quería, me fortalecí más en mi fe, en mi entrega de consagrada hacia el Señor y en mi vida misionera, ¿no? Esa pasión pues por la misión de abrirle el camino al Señor, Él hace su obra, ¿no? De continuar mi vida misionera y también es un reto, no solamente personalmente para mí, sino para mi congregación de franciscanas de María Inmaculada, que de hacer presencia en muchos lugares, como nos lo pide la iglesia, ¿no? De caminar, una iglesia en salida, ¿no? En cercanía de verdad a los necesitados, a los pobres, a dar respuesta, ¿no? En este momento hay tantos emigrantes, tantas personas que son víctimas de la violencia, que necesitan de nuestra misericordia, de nuestra ternura, de nuestra escucha. Entonces también ha sido un reto no solamente para mí y también como un reto para expresar siempre una palabra de perdón, de misericordia, para orar por todas las personas que se encuentran secuestradas, ¿no? Porque de verdad es una experiencia muy dura y también por los secuestradores, ¿no? Aquí y en el mundo entero, ¿no? Para que el Señor nos llene de paz, pero esa paz pues la conseguimos o la tendremos en un corazón que está lleno de Dios, ¿no? Y que tiene esa experiencia de Dios a vivir ese silencio interior y exterior y estar atenta a la escucha, ¿no? A la escucha de Dios y a la escucha del corazón, ¿no? ¿Pasó usted, digamos, por alguna experiencia, por algún hecho que, digamos, excediera, digamos, su fe, su paciencia? No sé. Bueno, pues en sí toda la experiencia, ¿no? Pues es bien probada, ¿por qué? La humildad, ¿no? La humildad, la paciencia, aunque uno pues esté azotada, maltratada, ¿no? Y pues como que tenga esa fuerza de Dios, ¿no? De mirar a todos con esa misericordia, como Dios nos mira a nosotros, ¿no? Pues no decir nada, ¿no? Callar, porque pues muchas veces uno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué hay gente tan mala, no? Que hace daño a otras personas, porque yo veía que no solamente a mí, había mucha gente de la cual yo escuchaba sus lamentos, ¿no? Gritos, situaciones duras que estaban viviendo a mi alrededor, ¿no? ¿Te tocó ver asesinar a alguien, hermana? Pues lo que me dolió fue a mi compañera protestante, ¿no? Que también estaba por la religión, pues de verdad ella no pudo como soportar todo ese trato psicológico, ¿no? Todo el maltrato físico, ¿no? Y fue asesinada. Entonces para mí fue un dolor muy grande, porque pues es una vida humana, ¿no? Y así mismo ellos, ¿no? Cuando pues sucedían muertes de ellos mismos, pues un dolor duro para mí, ¿no? Yo creo que eso lo sacude a cualquiera y para mí fue una experiencia tan dura. Yo siempre oraba por ellos, oraba por los que estamos... ¿Qué tanto llegó a conocer usted a sus captores, a sus verdugos en esos momentos, hermana? ¿Qué tanto logró conocer como para descifrar por qué oraban con tanta violencia, con tanto odio, incluso hacia la fe católica? Bueno, pues en primer lugar porque dentro de la religión de ellos, nosotros como católicos, pues como ellos lo decían, somos un perro de iglesia, ¿no? Unos infieles. La verdadera religión pues es la de ellos, ¿no? Entonces, pero yo vivía con mucho respeto y valoré mucho lo de su religión, ¿no? Mientras nosotros estábamos en el pueblito, en la vereda donde estábamos, porque era una religión moderada, ¿no? Inclusive con ellos formamos una fraternidad universal. Ahora sí, como tratarlos, pues muy difícil, ¿no? Porque pues son tantos que llegan, se van. Lo único que yo hice fue orar por ellos, ¿no? Porque pues hablar casi no, escasamente cuando había un peligro y teníamos que oír la orden que ellos daban, ¿no? O sea, usted no podía comunicarse directamente con ellos. No, no, no. Comunicarme con ellos no. Solamente como escuchar las órdenes que ellos daban, sí, ¿no? Por ejemplo, tenemos que oír o ya nos vamos o pues no, cosas así porque escasamente ellos hablaban conmigo, ¿no? O a veces porque a medianoche me tiraban un pedazo de pan o decían mi nombre, bueno, eso, ¿no? Era como, pero cuando dice tiraban, la estaba tratando usted prácticamente como un animal madre. Sí, sí, pero así como diálogo entre ellos no, prácticamente con ellos no. Pues en el momento en que me maltrataban o decirles no me hagan esto, ¿no? No, no. O pues a veces por la noche, sí, cuando a veces venían por la noche yo sí decía, ¿no? ¿Por qué vienen tan de noche, no? En sí, pues si yo soy de otra religión y ellos musulmanes, ellos se tienen que, pues así es en la cultura, ¿no? Ajá, claro. Mantenerse alejados porque pues yo también tengo otra religión como el respeto, ¿no? Que hay y pues, no, en sí orar por ellos porque peligros tenían inmensos siempre orando por ellos, ¿no? Hermana, durante esas largas travesías por el desierto del Sahara con muy poca comida en el estómago porque tengo entendido que muchas veces solamente les daban una ración de comida y demás. Digamos, ¿llegó usted de pronto a tener momentos, no sé, que la sacaran como de esa tristeza en que estaba? ¿Vivió de pronto algo positivo, algo que pudiese decirse fue lo mejor, fue lo único rescatable de todos esos días de tanto sufrimiento? Pues sí, de todo mal sale un bien, ¿no? Sí. Sí, pues el estar con hambre mucho tiempo, ¿no? Pues uno piensa en tanta gente en el mundo entero, ¿no? Que pasa hambre. Pues de verdad, yo digo, y nosotros tenemos esa bendición de Dios que la comida en abundancia, que el agua, que todo con la comodidad, ¿no? En que vivimos y pienso en muchas personas que amanece el día y no tienen que comer, ¿no? Y peor si son mamás, para darles de comer a sus hijos, ¿no? Como esa angustia de saber que hoy no tienen nada para preparar en sus casas, ¿no? Pues sentir esa experiencia y también la sed, ¿no? Porque sentir sed en el desierto sí me pareció fuerte. Uno no puede caminar, no puede hacer nada porque el sudor y todo lo hace perder las fuerzas, ¿no? Pero pues también me hizo pensar... Pero Dios decía, como dice por ahí, disfrutar aunque fuera esa travesía dolorosa, por decir algo, de tener más tiempo con el Señor, de... Claro, sí, maravilloso, claro, ese silencio, ¿no? Esa interiorización de la palabra de Dios. Es decir, yo hice una escuela de oración en el silencio, en la comunión espiritual, en la inmolación de mi vida, ¿no? En la escucha de Dios, en el silencio interior, claro, maravilloso la contemplación. Porque yo nunca había estado en un... así, ¿no? A campo abierto, contemplando las noches estrelladas, los amaneceres, los atardeceres, ¿no? Aunque sea esa pequeña flor en la arena del desierto, me sorprendía, ¿no? Me sorprendí de todo lo que había, aunque sea un pajarito, ¿no? Que en esa soledad venía, se iba, ¿no? Pues todo maravilloso para mí en la contemplación, como Francisco de Asís, aunque sea el poquito de agua que tenía, que estaba con ácido, con gasolina, de verdad yo le agradecida con Dios de ese milagro, ¿no? De que yo en medio del desierto, aunque tenga ese poco de agua, ¿no? Todo admirada, sorprendida de la maravilla de Dios que hacía, ¿no? Ese sol radiante tan fuerte, ¿no? Tan rojizo, tan caliente, como, ¿no? Pues eso también me llenaba de mucha paz, de serenidad, ¿no? Toda la contemplación, sí. Escribí unas cartas con pedazos de carbón. ¿Qué escribió en esas cartas a mi mamá? A ver, una de mis cartas... pues de las muchas que escribí, escribía muchas meditaciones que yo hacía en el desierto, una carta que yo le escribí a mi mamá, ¿no? Que le decía, querida mamá, te saludo. Si estás en el cielo, ora por mí. Si estás en la tierra, yo sé que tú sigues orando por mí. No, gracias por ese ejemplo tan maravilloso, porque siempre infundiste como ese amor, ¿no? A Dios, esa fuerza. Estoy bien, pues gozo de salud. Tengo esa experiencia fuerte de Dios que la cultive desde mi familia. Te doy gracias, ¿no? Pues a la congregación también, agradecida por las oraciones, por el testimonio de mis hermanas, esa fidelidad de tantos años, la riqueza espiritual, ¿no? Esa espiritualidad eucarística que me estaba sosteniendo en esa prueba, que yo pues ojalá quería que la comunidad pudiera abrirse a más, ¿no? Presencias donde hay necesidad, ¿no? También escribía, pues, mis reflexiones, ¿no? Personales, agradeciéndole. Como un diario, como una especie de diario, hermana. Sí, sí, de diálogo cada mañana, agradeciéndole a Dios la brisa, ¿no? El poder sentir como esa paz, ¿no? En medio de grupos terroristas, pues, ¿no? Como me alimentaba el Señor con la palabra de Dios, con la ecuaristía espiritual, con el santo rosario, como se fortalecía mi fe, ¿no? Sí, entonces, bien agradecida y pues todo era de alabanza, de agradecimiento al Señor, ¿no? Porque, pues, Dios es el creador de cielo y tierra. Bueno, todo lo que yo sentía se lo expresaba, ¿no? ¿Qué sintió ese 9 de octubre cuando finalmente sus captores la llevaron a un lugar apartado ahí en el desierto y le dijeron que quedaba libre? ¿Qué recuerda haber sentido, experimentado? Pues, al principio yo tenía mucho miedo, ¿sabe? Porque, bueno, el que me ayudó fue un jefe que habíamos conocido. Un jefe, ¿no? Bueno, que era como un hombre honesto y, pues, en su religión, ¿no? Bueno, entonces, cuando él me fue sacando, pues, si yo esa incertidumbre, ¿no? De dónde me llevaba, pues, salimos después de mucho tiempo del desierto y, pues, cuando ya íbamos llegando a la primera ciudad de Mali, a la segunda, a la tercera y luego a Bamako, ¿no? En una avioneta, pues, yo sentía miedo porque, aunque le agradecí, él me dio una botella de agua, entonces me decía Gloria, no tenga miedo, ¿no? Entonces, bueno, pero yo decía, es que será que me va a llevar a otra ciudad o me llevarán a otra parte, ¿no? Cuando ya llegamos a Bamako, él me llevó hasta donde el presidente y el presidente fue el que, el presidente Malien, fue el que me dijo, estás libre, que le había hecho todos los esfuerzos por mandar hombres a rescatar las personas que estaban secuestradas y que, pues, yo le agradecí, le di gracias a Dios y te sé mucha paz para Malí, ¿no? Y todos los esfuerzos y él dijo que, pues, iba a seguir, ¿no? Buscando a las muchas personas que todavía están secuestradas. Después ya salí, pues, de verdad, yo agradecidísima y lo primero que hice fue buscar un sagrario para arrodillarme y llorar, ¿no? Porque, pues, me parecía imposible tanta belleza después de tanto tiempo, ¿no? Como el Señor me dio alegría por los días en que estuve afligida, ¿no? Pero, de verdad, maravilloso, el milagro de la misericordia. ¿Qué tuvo que ver el Papa Francisco en su liberación? Pues, yo diría la iglesia, ¿no? En oración. Porque en sí, cuando ellos, los secuestradores, yo les preguntaba, ¿no? O, ¿por qué estoy aquí, no? Cierto que alguna vez yo les pregunté, dijeron, es el presidente Malien el que te tiene que ayudar a liberarte, ¿no? O sea, era el presidente porque de tu religión no queremos nada, ¿no? Entonces, yo sabía que todo dependía del presidente de Malino. Y, pues, de verdad, agradecida. Yo sé que muchos países, la Iglesia Universal en oración, muchos países como Suiza, como Bélgica, como Italia, como España, ¿no? Como Francia, pidieron mi libertad. Colombia. Colombia mismo, ¿no? Estuvo con el gaula presente. Yo muy agradecida porque, pues, ¿no? Hacer ese esfuerzo y hacer presencia en medio del desierto, pues, de verdad, ¿no? Como los colombianos somos tan, pues, cercanos cuando hay el dolor, ¿no? De alguien y en esa lejanía en que yo me encontraba, pues, de verdad, ya agradecida con mi congregación, con la familia, con las personas, con las instituciones, ¿no? Con todo el mundo. ¿Qué le dijo el Papa Francisco cuando usted ya se encontró con él después de su liberación? Ajá. Sí, pues, cuando tuve la oportunidad de ir a la Eucaristía, a la Basílica del San Pedro, dijo, la Iglesia te ha sostenido y tú has sostenido a la Iglesia. Me pareció algo grandioso, pues, recibir la bendición de él. Las palabras. Sí, y, pues, sentir, ¿no? Ajá. Pues, toda la presencia como de la Iglesia, las congregaciones religiosas, los sacerdotes, la gente, ¿no? En Europa, en donde he estado, como que te teníamos en oración aquí con San José, aquí donde la Virgen, las comunidades religiosas en el Sagrario, ¿no? La misma congregación, las familias, mi familia, ¿no? O sea, todo mundo en oración, pues, para mí eso, la libertad ha significado mucho, ¿no? O sea, las lágrimas, los mensajes, las poesías, los cantos, pues, todo esto que me compromete, ¿no? A seguir en este camino misionero. ¿Cómo fue la llegada a su comunidad franciscana de María Inmaculada, que seguramente la tuvieron en capilla, día y noche, durante todo el tiempo que duró su secuestro? Pues, sí, algo emocionante encontrar a las hermanas, ¿no? Desde que llegué a Bogotá, no, bueno, desde que llegué a Italia, porque allá también estaban mis hermanas. ¿Qué fiesta? Sí, sí. Supongo que fue fiesta, fiesta. Compusieron cantos y precisamente algo significativo, estaban en un congreso misionero que se organizó y, pues, todas presentes y querían mensajes, ¿no? Y, pues, la alegría de ver a mis hermanas, ¿no? Todas, bueno, la familia, las hermanas, todas las personas, ¿no? Bueno, tanto en Italia, Bogotá, luego a Pasto, de verdad, fue algo grandioso, que sea para dar gloria a Dios, porque donde yo he ido, de verdad, he sentido, ¿no? Esa presencia de Dios, esa fraternidad universal, esa fraternidad humana, ¿no? Y, pues, ver a mis hermanas, a muchas, porque como somos tantas, pues, ¿no? Con algunas no he tenido la oportunidad de vivir, sin embargo, sus lágrimas, ¿no? Y esa alegría, ¿no? Que es de ser hermanos, la familia y todo. Y llegar a su casa, a su hogar, donde encontró el vacío de esa mamá que ya no estaba. Y, doña Rosita, que seguramente lo que más deseaba antes de morir, pues, ya no esperaba esto, era verla a ustedes libre. Sí, pues, sí, es un dolor grande, ¿no? Porque, bueno, pues, la mamá, yo estuve antes de, cuando me iba a Malilla por tercera vez, había venido a mis vacaciones, ella me decía, Gloria, no se vaya a Malilla, es un país musulmán, ¿no? Puede pasar algo. Yo le decía, mamita, que sea la voluntad de Dios. De todas maneras, yo le he entregado mi vida a él, ¿no? Y, pues, da dolor, ¿no? Pero, pues, la vida misionera es eso, es de sacrificio y de entrega, sí, pues, mucho dolor, pude vivir ese duelo, ¿no? Estar con mis hermanos, en familia, con la familia, recordar todas sus enseñanzas, compartirla en familia, ¿no? Todo lo que ella dejó y, sobre todo, esa fe tan grande de mi madre, ¿no? Porque sí, fue una santa, su vida entregada, siempre aprendí de ella el compartir con las personas, ¿no? El sentir el dolor de los demás, ¿no? Cuando no tenían la comida, ¿no? Siempre el compartir y, pues, me dejó una gran enseñanza y agradecerle a Dios, ¿no? Hermana, ¿qué tan cierto es, no sé, que sus captores fueron asesinados? No sé si esto es cierto. Y de ser así, de todas maneras, ¿qué pensaría usted, dado a que fueron sus compañeros de vida, compañeros de camino durante tanto tiempo? Sí, pues, yo digo, ¿cómo se vive tanto peligro, no? Hubo muchos que fueron asesinados, pero sí me da mucha pena porque son vidas humanas, ¿no? Y, pues, de verdad, yo siempre pedía y oraba por ellos para que el Señor, pues, cambie ese corazón, ¿no? Y puedan liberar, no solamente a mí, sino a mucha gente que tenían en sus manos, ¿no? Pues, pedir por ellos, sigo orando por ellos, por los que están secuestrados. Y yo sé que Dios es tan misericordioso y tan grande, pues, que van a encontrar todos la libertad, ¿no? Que Dios sea glorificado porque, de verdad, ¿no? Oro mucho por ellos, ¿no? Ah, sí. Sobre todo para que nuestra oración, pues, ellos hacían su oración con una metralleta, frente a una metralleta, nosotros, de rodillas ante el Sagrario. Eso nos da serenidad, nos da esperanza, nos da esa mirada, ¿no? De ternura hacia nuestros hermanos. Hermana, pues, su secuestro tiene todos los ingredientes, o mejor, su historia tiene todos los ingredientes para ser llevada al cine. Ojalá uno de estos grandes directores se entusiasme porque, de verdad, que podría ser una película muy, muy, muy buena. Muy buena. Te agradezco mucho que hayas estado en este programa. Muy honrada de conocerla y, bueno, a todos los televidentes, invitarlos para que continúen con nosotros y para que consigan acá en el canal el libro A Conciencia y hagan una muy buena, muy, muy buena confesión. Ya, muchísimas gracias a usted, ¿no? A usted, hermana, me encantó conocernos. Muy amable. Que estés muy bien. Gracias, Gavendi. Ya. Ya. Ya.